Mientras haya una ventana Luchando, vivir soñando, amanecer respirando Seguir luchando, vivir soñando Mientras haya un horizonte y habrá un rincón sin explorar Mientras sigan las mañanas a las noches Viajará nuestra esperanza como un barco sobre el mar Que derroba con sus velas fuerza al aire Para seguir luchando, vivir soñando Amanecer respirando Seguir luchando, vivir soñando Mientras haya una ventana, entrará un rayo de sol Para seguir luchando, vivir soñando Amanecer respirando Seguir luchando, vivir soñando Amanecer respirando Seguir luchando, vivir soñando Vivir soñando Vivir soñando Amanecer respirando